La Camp Maker ha sobrecargado tus sistemas, Vega ya no controla el... Si hubieras dejado que continuara el sacrificio, la humanidad habría sobrevivido. Pero ahora voy a resucitar al icono del pecado, devorará la Tierra y dejará tu mundo natal en ruinas. Tu planeta jamás volverá a conocer la vida. Y no será más que otro mundo extinguido por tu culpa. Este baluarte será ahora tu prisión. Despojado de poder, no seguirás entorpeciendo nuestra misión y la obra que debemos completar seguirá su curso. ¡Gracias! 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 La misma fuente de poder que querías erradicar de la Tierra es la que te ayudará a salvarla. La misión en Sentinel Prime ha sido un éxito. La consumción demoníaca de la Tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de un slayer puede con un titán. Ve a la ciudad de los centinelas, Taras Navad, y recupera el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el titán es impanable. Programando el portal a Taras Navad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en Victoria? No любим? ¿Qué dicen en 99 BP? ¿Qué d entrega de tus instrumentos? ¿Qué dicen en México? Si upcoming hace. Tu crisol sigue hundido en el titán que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo. Donde nació la leyenda del Slayer. 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 Temerán. La leyenda del Slayer. 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 La leyenda del Slayer.